El príncipe Guillermo de Gran Bretaña dijo que lamenta que su esposa y sus hijos no conozcan a su madre, la princesa Diana. En una entrevista con la revista británica GQ, el heredero al trono expresó sus sentimientos sobre la muerte de su madre en un accidente automovilístico en París en 1997. Guillermo dijo a la revista que le habría gustado tener los consejos de su madre y que ella conociera a su esposa, Catalina, y que viera crecer a sus nietos. Diana murió mucho antes de que nacieran los hijos de Guillermo, Jorge de tres años y Carlota de dos. La entrevista con el ex asesor de Tony Blair Alastair Campbell se centra en el gran apoyo de Guillermo para organizaciones benéficas que trabajan por la salud mental. Guillermo dijo que su principal meta es acabar con el tabú sobre la salud mental.